Se trata de una cabina de desinfección móvil, totalmente automático, 100%, en donde la cabina tiene un metro ochenta por ochenta, el individuo para hacer una desinfección completa de su cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies, debe ingresar a la cabina hasta que dé la señal de activación. Giramos 360 grados y luego lo desplazamos hacia el otro lado. Si se logra ver en la cámara, podrán ver el rocío. Con los 40 litros de alcohol diluido, al 70%, la cabina tiene la capacidad de ser usada por cuatrocientas personas. Luego se recargan los líquidos desinfectantes. Funciona electricidad. Sus creadores dicen que por cada cinco máquinas que vendan, van a donar cuatro hospitales públicos o escuelas que necesiten. La línea telefónica para consultas estuvo saturada en las últimas horas. Según dijeron, ya vendieron este lunes 18 de estos equipos. Ellos son emprendedores, dos son técnicos de electrónica y el del video se llama Adam, una especie de marquetinero. Todos son del departamento central. Saben de la necesidad que el país tiene de combatir la enfermedad. Para el cuidado de los enfermeros, para el cuidado de los pacientes y para el cuidado de las visitas de los pacientes, como medio de ayuda al gobierno. Por eso, cuanto más compartamos este tipo de información de paraguayos que aportan, paraguayos que ayudan, van a poder llegar a empresas, quienes quieran comprar nuestras cabinas de desinfección móvil y por cada cinco, uno será adornado a los hospitales nacionales. El costo de cada cabina es de 7.700.000 guaraníes. El teléfono de contacto para consultas es el 0992-480654 o los puedes encontrar en el Facebook e Instagram como CleanPay2020.